Hola, soy Beatriz Clemente, miembro de AMAL Castilla-La Mancha, maestra de audición y lenguaje y psicopedagoga, y en colaboración con AIPI os presentamos esta píldora informativa para familias. Pero en primer lugar os queremos contar quiénes somos. AMAL es una asociación de maestros, la cual pretende defender nuestra labor como especialistas en audición y lenguaje en nuestra comunidad autónoma. Y ahora sí, vamos a comenzar con la explicación de esta píldora. En la ley actual de educación, lo en LOE, la educación inclusiva se convierte en un principio fundamental. El objetivo es atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado. Por ello, se deben eliminar las barreras que limitan el acceso, participación y aprendizaje de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeducativa y cultural. Por tanto, la inclusión trata del compromiso del sistema educativo para facilitar a todo el alumnado el aprendizaje, con los mismos derechos y en igualdad de oportunidades. Un recurso valioso que da soporte a toda esta información es la presentación El papel del maestro de audición y lenguaje en la inclusión educativa, realizado por nuestra compañera Susana Corralejo, miembro también de AMAL Castilla-La Mancha. En ella explica de manera clara y sencilla la legislación vigente, medidas de inclusión, el papel del maestro de audición y lenguaje, recursos y un largo etcétera. Adjuntamos el link disponible para que podáis consultarla tranquilamente. El marco normativo existente en educación es muy amplio. No vamos a entrar en detalles, pero sí que nos gustaría remarcar que dicha normativa y decretos de inclusión suelen variar según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Por aquí os dejamos también la normativa que concierne a nuestra comunidad autónoma Castilla-La Mancha. En la Blonloe, como tal, la definición de inclusión no aparece reflejada. Es cada autonomía la que se encarga de definirla en su normativa autonómica. Es por eso que a nosotras sí que nos gustaría leer la definición de inclusión educativa que tenemos actualmente en nuestro decreto de Castilla-La Mancha. ¿Qué es la inclusión educativa? Es el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. También favorecer el proceso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas, sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. Una de las medidas inclusivas que consideramos más relevantes, necesarias e importantes actualmente en nuestra legislación es que los apoyos por parte de los especialistas serán y deben ser realizados dentro del aula ordinaria. Esto quiere decir que el objetivo debe ser ayudar al tutor del niño o niña a identificar las barreras y diseñar una respuesta educativa pensando en todos para que de verdad sea inclusiva y real. Nos gustaría explicaros los pasos a seguir por las familias de forma previa a la escolarización o una vez iniciado el proceso. Poner atención a las siguientes instrucciones. Cuando nuestro hijo o hija empieza la etapa escolar y requiere de apoyos específicos, surgen numerosas dudas acerca de cómo va a recibir esos apoyos en el contexto escolar. Si tu hijo presenta desafíos en el desarrollo y precisar apoyos pero aún no ha comenzado su etapa escolar, en primer lugar será la consejería quien se ponga en marcha con los procedimientos de traspaso de información entre los centros de atención temprana, las escuelas infantiles y el centro escolar. Por otro lado la administración educativa establecerá las actuaciones encaminadas a diseñar la respuesta educativa para facilitar la inclusión del alumnado al inicio de su escolarización a través de la transición y coordinación con atención temprana, donde la participación de las familias es un pilar fundamental e imprescindible. Pero ¿qué pasa si mi hijo necesita atención específica en la escuela y ya está escolarizado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo solicitarlo? Lo primero que debes de hacer es ponerte en contacto con el tutor o tutora y luego si tienes algún informe médico o de otra entidad que lo justifique, debes de proporcionarlos. Por último en la cita con el tutor puedes pedir la presencia del orientador o orientadora del centro educativo. También es importante comentar que se puede solicitar retrasar la edad de escolarización si se considera necesario para algunos casos muy concretos que estén debidamente justificados, niños prematuros, niños con problemas de salud o en el desarrollo importantes. Esta medida no se contempla en todas las comunidades autónomas. Además al iniciar la escolarización se elaborará una evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización con la colaboración de la familia, equipo de orientación, apoyo y entorno. Por otro lado si se considera necesario los alumnos con necesidades educativas especiales pueden permanecer un año más en la etapa de educación infantil o repetir un año más en la educación primaria si con ello se cree que el alumno se beneficia tanto social como personal o académicamente. Otro apartado que consideramos importante es explicar algunos conceptos que muchas familias desconocen al inicio de la escolarización. ¿Qué es eso de la evaluación psicopedagógica? Se trata de la valoración que hará el orientador con la ayuda de los profesionales y el entorno familiar del alumno o alumna para la identificación de barreras comunicativas, cognitivas, de acceso, etcétera, la movilización de recursos y para realizar los ajustes razonables. Términos que se abordarán en próximas píldoras. ¿Y qué es el dictamen de escolarización o el informe psicopedagógico? Estos documentos lo que reflejan son los resultados de la valoración psicopedagógica anterior y las medidas que se van a tomar con el alumno o alumna. Además deben estar a disposición de la familia y de cualquier profesional que lo solicite. Según nuestra ley actual de educación la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial que podrá extenderse hasta los 21 años sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las no medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. ¿Y cuáles son esas modalidades de escolarización? Vamos a desglosarlas. En primer lugar tendríamos el centro ordinario, el que corresponda y con los apoyos necesarios. En segundo lugar el centro de educación especial en el cual existen dos etapas educativas lo que puede desarrollar programas para la transición a la vida adulta hasta los 21 años. Por otro lado tendríamos la posibilidad de realizar una educación combinada en la que estará escolarizado parte de la semana en su centro ordinario habitual y otra parte en un centro de educación especial. En ambos centros se beneficiarán de los correspondientes apoyos. Y por último tendríamos las unidades de educación especial que son aulas dedicadas al alumnado con necesidades dentro del centro ordinario. Otro de los apartados que consideramos realmente importantes es el de la explicación de los apoyos personales y los especialistas que se encuentran en los centros educativos. ¿Qué son todas esas siglas? AL, PT, AT... Vamos a explicarlo de una manera breve pero detallada. En primer lugar tenemos el AL, audición y lenguaje. Son las siglas de los maestros encargados de intervenir sobre las dificultades del lenguaje y la comunicación. Luego tenemos el PT, que son las siglas del maestro maestra de pedagogía terapéutica. Ellos son los encargados de intervenir sobre las dificultades en el área cognitiva, matemática y aprendizaje funcionales. El AT, se encargan de la autonomía y de los hábitos. En el caso de ser necesario es el asistente técnico educativo y son los encargados de ayudar al alumno tanto en sus desplazamientos como en autonomía o en hábitos funcionales. Por otro lado tenemos a nuestros orientadores y orientadoras, que son los encargados de valorar y pautar la respuesta educativa del alumnado. En los centros escolares también podemos encontrarnos con el fisioterapeuta de apoyo educativo, el cual sirve de soporte y acompañamiento a los docentes en la identificación de barreras y planificación de la respuesta educativa cuando en el grupo se encuentra un alumno con condiciones de desarrollo que impactan en su control del movimiento, postura, desplazamientos, lo cual afecta a su autonomía y participación en las rutinas escolares. Otro perfil que puede aparecer son los intérpretes del lenguaje de signos. En el caso de que en el centro haya alumnos con problemas auditivos serán los que se encarguen de hacer las funciones de intérprete. Otra de las preguntas que nos hacen muchas familias es ¿y los centros educativos se van a coordinar con los servicios externos a los que asistimos? Pues la respuesta debería de ser sí. Cualquier niño que esté dentro de un servicio, como puede ser atención temprana, debe de haber una coordinación con estos profesionales para poder ayudar en el traslado de información y dar una mejor respuesta educativa al niño o niña. Es conveniente establecer una red comunicativa. Por otro lado, la familia tiene derecho de estar informada en las decisiones que se tomen y ayudar al desarrollo de los objetivos que se propongan. Por lo tanto, la respuesta educativa debe estar acorde a la normativa vigente, debe ser inmediata y tendrá como objetivo responder a las necesidades del alumnado. Por tanto, las medidas de inclusión educativa vienen abordadas a partir de un continuo lineal que comienza en la consejería, como pueden ser medidas de eliminación de barreras, apoyo en red. También continúa con el centro. Aquí podemos encontrar protocolos, prevención, innovación, dinamización, el PEMAR, diversificación. Luego en el aula, que tendríamos las metodologías DUA, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, etcétera. También tendríamos las medidas individualizadas, como puede ser un ejemplo, centrar al alumno más cerca del profesor. Y por último, las medidas extraordinarias, las cuales requieren una evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización. Estas medidas solo se llevarán a cabo tras haber agotado previamente todas las medidas inclusivas posibles anteriores. Y todas las medidas que se tomen, independientemente del tipo que sea, tienen que tener un seguimiento continuo. Y por supuesto, la familia tiene que estar informada de todas las que se decidan poner en marcha con su hijo o hija. Dentro de estas últimas, las medidas extraordinarias, se encuentran las famosas ACIS, adaptaciones curriculares significativas, las cuales implican modificación de los elementos del currículum que afecta al grado de consecución de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de escolarización. ¿Y qué es el plan de trabajo? Pues bien, el plan de trabajo es el documento individual que refleja las potencialidades y barreras para el aprendizaje que se hayan detectado, los apoyos que recibe el alumno o alumna, con qué intensidad los recibe, los objetivos que se persiguen, coordinaciones, seguimiento, medidas de inclusión, así como todas las modificaciones en cada asignatura que lo requiera. Este plan de trabajo debe estar coordinado por el tutor o tutora del alumno. Nos gustaría remarcar la importancia que tiene que ese plan de trabajo tenga una evaluación final y que sea el profesorado que ejerce la tutoría el que entrega una copia del mismo a las familias. Desde Amal Castilla-La Mancha nos gustaría dar las gracias a todas las personas a las que llegue esta píldora, a los docentes como impulsores del cambio de mirada y de modelo de trabajo para conseguir una inclusión real y a Ipi por brindarnos la oportunidad de realizar esta colaboración. ¡Súmate al cambio! ¡Sumémonos al cambio! Muchísimas gracias a todos. ¡Hasta más pronto la noticia! ¡Suscríbete al canal a la noticias de Facebook! ¡Suscríbete al canal a las noticias de Facebook! ¡Gracias!